¡Suscríbete al canal! 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 y eliminar uno de ellos, es decir sacrificar nuestros tres héroes para tumbar en este caso, por ejemplo, la parte de las nueve nuestro rey, luchadora y reina que se encargan de esas defensas y una vez hecho esto, antes, si queréis, parad ahora mismo el vídeo, pausad el vídeo y pensad ¿por dónde? ¿por dónde atacaréis vosotros la base? Bueno, ahí lo tenéis, esta es la resolución que hace Enrique el cual decide, bueno, pues ya que tiene la parte de abajo eliminada, bueno, la zona de las nueve suelta otro dragoncito en la parte de arriba para tumbar los campamentos y nuevamente Zeppelin al ayuntamiento y los dragones que vayan avanzando, curiosamente este tipo de bases plantean esta trampa, es decir, bueno, pues te dejo el ayuntamiento más o menos inaccesible y que las tropas vayan dando la vuelta pues bien, en este caso digamos lo que es una trampa, la trampa de la base, vamos a caer de manera consciente en ella, siempre con nuestros respectivos, bueno, siempre hay un riesgo, no, pero con cuidado, ¿a qué me refiero con caer en la trampa? Pues bien, en este caso vamos a permitir que nuestros dragones hagan ese anillo perimetral, que insisto, no es igual que el primero, pero que no vayan al centro porque para eso llevamos el Zeppelin el Zeppelin es el cual, el cual tiene que tumbar el ayuntamiento, por lo tanto siempre hay que soltarlo, cuando nuestros dragones y nuestros globos ya estén más o menos avanzados en el ataque, no vaya a ser que alguna mina de arrastre aérea nos mate el Zeppelin por eso digo que también es arriesgado, porque si el Zeppelin no llega a su objetivo, pues prácticamente este ataque se nos acabe frustrando hay que tener cuidadito con eso, en este caso también, bueno, los reyes que están en la parte exterior, pues acaban complicando un poquito, porque mueren los dragones, pero a pesar de eso, los murciélagos los bats acaban culminando el trabajo siempre que llevarse algunos esbirritos para limpieza final de los últimos edificios no confiemos en exceso en los murciélagos, que a veces son más lentos de lo que parece, y ya lo tenemos, nuevamente tres estrellitas a una base típica de internet así que nada muchachos, espero que os haya gustado el vídeo, y sobre todo que sea de gran utilidad de Hellmobile, si ha sido así, y nos vemos como siempre en el siguiente con mucho más Clash of Clans Clash of Clans Clash of Clans Clash of Clans Clash of Clans